No la conozco personalmente. ¿Y como figura de los medios? Conozco, digamos, solo ese, no sé si un persona es el que hace un poquito conflictivo. Sí, es bravo, no tiene filtro. Y digamos que su vida no es mucho ejemplo de nada, tampoco. Bueno, ocurrió un intento de asalto en Constitución donde fue víctima ella. Este lunes a la mañana dice, hice lo que no tenía que hacer. Grité y corrí. Cuando la intentaron asaltar, bueno, ella estaba ingresando a Canal 13, se citó en el barrio de Constitución. La panelista dejó estacionado su auto a una cuadra del canal y cuando caminó de frente, la acechó el ladrón. Al no poder dejar el auto en donde siempre lo dejó, porque cuando es cuarentena es tierra de nadie y no está abierta el estacionamiento, lo dejé a una cuadra y caminé hasta la puerta. Es complicada esa zona de ahí donde, lo he ido muchas veces al canal y hay una cuadra ahí en particular que es complicada. Yo lo vi venir y se regató en el programa Conocido por Ángel de Brito. Salió uno de la autopista y yo dije, me va a robar. Vino caminando y venía con una mochila y tenía barbijo. Lo bueno es que no me iba a contagiar nada. Sí, bueno. ¿A qué no será? Yo dije... Trasando de ponerle humor. Sí, para atrás. Me va a engrampar y me mata. Cuando lo hice, vino el humo, se me prendió del bolso y la cartera. Mira, yo hice lo que no hay que hacer. Zafé, grité y corrí. Me iba a robar todo lo que tenía en los maquillajes. Tenía que venir a la urna, pero bueno. No, no. Me robaron los maquillajes. Dijo la madre y muero. Me muero, la cobara. Janina. ¿Sabés lo que van en los maquillajes? Janina. Dice que era flaquito y tenía unos 16 años, pero pudo zafar. Fue testigo, bueno, muy, muy cercana del hecho, ¿no? O sea, al final no le robaron el maquillaje. No le robaron, pero fue un intento de robo entrando a Canal 3 en Constitución. Claro, encima van con barbijo, no sabés si llevan un arma en la mochila, no... Claro, está complicado. Jorgito Real. Ah, ¿qué pasó? Se reencontró con su nieto y lo criticaron por romper la cuarentena. Ah, ¿cómo fue eso? Claro, porque si vas, vas a la casa de... Ah, fue abuelo, así de... Sí, el hijo de More. El hijo de More Real. Bueno, él los fue a ver, parece, y compartió fotos en la... Porque él tiene permiso para así curar, pero claro... No, porque es periodista. Claro, pero compartió las fotos. Ah, con el bebé en brazos, ¿no? A través de una reja. Con Jalichesco. Y rápidamente se llenó de mensajes acusándolo de incumplir con el aislamiento. El tema es que dicen que hay niños o bebés que han tenido la enfermedad. Sí, pero el problema es que... Yo soy un contagio. Sos una... Primero, no puedes hacer lo que hiciste. Y publica fotos con su esposa, con los otros chicos. Es un quilombo de gente. Todos en la cama. Sos un filtro, los famosos. Ay, mi bebé. No, entiendo... No publica nada. Hay que tratar de dar el ejemplo. ¿Para qué quieres publicarlo? Yo, por ejemplo, fue el cumpleaños de Anita, mi mamá, el viernes. Bueno, yo siempre le llevo las compras a ella. Ella no sale, porque obviamente está como en... ¿Cómo se dice? Cuarentena. Es una edad de riesgo. Claro, sí. La edad de riesgo. Eso. No sé, él tampoco sabe. Igualmente, en este caso, hay que aclarar una cosa que, de paso, nos viene bien como información general. Una de las excepciones del aislamiento es para las personas, las familias que son monoparentales. ¿Sí? Como es el caso de More Real, que es esa sola. Ah, no está con el papel. No, porque... Se separaron. Ambrosioni se fue de... Está en Córdoba. Le he hecho. Claro, debe ser que, bueno, Jorge, siendo el padre de More, puede ir y llevarle alimentos para el bebé, cosas. Pero bueno, están todos ahí tirados en la cama, son cuatro. Sí, es medio raro. La norma dice que van a poder ir una vez por semana a la casa de otro referente afectivo, así dice el decreto, siempre que sea por el interés superior del niño, niña o adolescente, que es en el caso de este niño, es el abuelo. Ahí está. Real es el abuelo. Bueno, está bien. Yo pasé un cumpleaños a la distancia con Anita, porque bueno, me dejó entrar a su casa, pero estábamos como separadas con el barbijo, no hubo soplada de vela, con el barbijo no se podía soplar. Claro, totalmente. Así que fue como raro. Sí, es raro. Es como que uno tampoco puede publicar fotos a los abrazos, porque no da. Uno tiene que ver el ejemplo. Claro, sí, totalmente. Por ahí, el otro día me encontré con mi mamá, que yo tengo el certificado, digamos, para poder asistirla, para llevarle cosas o lo que sea, y la fui a ver unos minutos, nos vimos en la puerta de la casa, con la distancia y todo, y la verdad que es una sensación tan horrible lo de no poder abrazar a tu mamá. ¿Tu mamá? Yo en un momento me estaba hablando y le digo, mamá, ¿y vos cómo estás? Y se me largó a llorar y me dice, extraño mucho estar con ustedes, poder abrazarlos, y sinceramente estábamos a un metro y medio de distancia, y yo sentía que era, no sé, kilómetro. Los que venimos de familia es que estamos acostumbrados al abrazo, al toquetearse, al amar, al padre, al abrazo, al afecto. Al afecto, claro, que se demuestra. Bueno, aquí mismo, digamos, a la radio, queremos dar un beso y nos vamos a dar un codo. Bueno, hablando de afecto, así a la distancia, le envió un mensaje, Juana Viale, a Mirta, en el último programa, estaba muy linda vestida, como una princesa, decía ella, y le dijo, me vestía así, toda bella para vos. Le mandó un beso a su abuela, bueno, y Mirta dice que no va a volver a la televisión, ya lo declaró, dice que no... No, pero hace cuánto, dice Mirta, Mirta. No, pero en este año, después, gratamente nos sorprende volviendo, pero bueno, dice que no tienen sus planes volver a la televisión, que está muy sensible, muy familiar, y que extraña mucho todas las situaciones cerca de sus nietos y, bueno, de sus amigas. Sí, porque más allá del virus, justo también le tocó, bueno, el fallecimiento de su hermana, entonces como que de vira, bueno, ahora le agarré gustito a mi casa, de acá no me muevo más, no corro riesgo, me quedo aquí quieta. Bueno, le mandamos un beso a todos los famosos que no pueden dar su afecto a sus seres queridos. Los famosos que no pueden darse su afecto porque han decidido a no dárselo son Sofía, Jujuy Jiménez, que confirmó su separación con Juan Martín del Fútbol. ¡Ah, qué poquitos, qué duran estas paredes! Dijo la modelo que la cuarentena les pegó y que no se están hablando directamente. ¡Oh, se termina el amor, chicos! ¡Ey, a veces pasa! ¡Le está peor para cortar, chicos! ¡Esta es el PLX 965.1!